Fíjate, yo me he puesto a analizar y a pensar bien la importancia que yo le doy a las opiniones que tú tienes acerca de mi negocio y de los negocios que yo hago. Las opiniones que otros tienen acerca de ti. Las opiniones. Yo puse un post los otros días que decía voy a voy a depositar tus opiniones en mi cuenta de banco a ver si de aquí a un tiempo crean intereses. Porque la real verdad, señores, tú escuchas a los demás por diferencia y obviamente quizás lo más ideal es que tú sigas a otras personas que están teniendo resultados en lo que tú quieres hacer. Pero al final de cuentas son solo influencias, no son determinantes. Tú eres quien determinas lo que tú quieres hacer. Las opiniones de otro que te importan, tú determinas.